La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal, dejadme llorar. Orillas del mar, pues me diste madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste desde quien hoy se va, y lleva las llaves de mi libertad, dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, quien no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dar a voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar, en llorar conviertan mis ojos de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se puede mejor ocupar. Yéndose a la guerra, quien era mi paz, dejadme llorar, orillas del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!